pero 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 está al revés no no me acordes así o no si esto va esto va arriba no gracias Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó este día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un hombre se llevan en su viaje Gracias por ver el video Gracias por ver el video Keep enjoying your... Bye Take care Nice home safe And thank you Take care Take care Gracias All right guys Cuídate